para mi familia y para mí. Mi hermano, y la declaración de Jesús golpeaba mi mente y mi corazón. No hay profeta sin honra, sino en su tierra, donde lo conocieron, donde vieron sus travesuras, donde oyeron sus maldiciones, donde vieron lo mal que se portó, donde lo conocieron de pe a pa. No hay críticos más severos que la gente y que la familia. Aunque después de convertido yo viví para Cristo y di mi testimonio fiel a todos. Cuando me fui al seminario bíblico estaba yo trabajando en la tesorería municipal en Vallehermoso y mi esposa también trabajaba ahí. Y le dije al presidente municipal, señor, ya hablé con el equipo de gente ahí, con el señor Gómez, el que era el tesorero y mi jefe. Le dije, ya le dije que voy a renunciar, pero ¿por qué se va a ir, señor Pérez? Me tengo que ir por razones más poderosas. Dios me ha llamado a predicar el evangelio y me voy a preparar y voy a estudiar y quiero ser lo que Dios quiere que sea, un predicador de su palabra. y ellos se unieron, se juntaron, hicieron una fiesta de despedida, una tamalada salvaje porque yo me iba. Lejos de molestarse y de enojarse me agradecieron mucho y el que yo fuera a un seminario para predicar. Cuando volvía para ser pastor después de siete años a mi casa, a mi tierra, sentía que el precepto de Jesús no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. No se trataba lo de Jesús de una visita privada para ver el viejo hogar o ver sus antiguos conocidos. Llegó acompañado de sus discípulos. Es decir, Él llegó como un rabí, como un maestro. Los rabinos andaban por el país acompañados por un pequeño grupo de discípulos y Jesús llegó así a su tierra. El verso uno dice y salió Jesús de ahí y vino a su tierra y sus discípulos le seguían. Aunque Jesús nació en Belén, durante gran parte de su ministerio público tuvo Él su centro de operaciones en Capernaum y siempre lo consideraron como Jesús de Nazaret. Usted lo encuentra en Mateo 2, Mateo 21 y otros muchos versos de la Biblia. Jesús no entró en una sinagoga y enseñó. Su enseñanza fue recibida no con poco asombro, sino con un gesto de desprecio. Y la Biblia categóricamente dice y se escandalizaron de Él. ¿Por qué se cree este? ¿Quién es este? Se escandalizaban dice la Biblia que un hombre de su procedencia como Jesús dijera e hiciera cosas como aquellas que lo habían visto hacer. Y mi hermano, escuche esta frase. La familiaridad de ellos con Jesús había engendrado un equivocado menosprecio menosprecio hacia Él. A veces la familiaridad con el pastor o con el líder o con el maestro o con el director o con quien sea, la familiaridad a veces nos enseguece y nos equivocamos con un menosprecio equivocado. Ellos se negaron a escuchar lo que Él les tenía que decir y lo hicieron por dos razones importantes. Primero, ellos decían ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José? No mencionan a José. Los escritores y apologistas dicen que para esta fecha es muy posible que José ya hubiera muerto. No lo mencionan. Justino Mártir, un santo que escribió en el año 155 al 161 después de Cristo en su diálogo con Trifo un alumno de Él hablaba acerca de Jesús y decía Él acostumbraba a trabajar de carpintero cuando estaba entre los hombres haciendo arados haciendo mesas haciendo yugos haciendo puertas la palabra carpintero usada en el original es la palabra tecón tectón relacionada con la nuestra que nosotros conocemos como técnico lo que hoy es un técnico en lo que sea en ingeniería en construcción en torno en lo que sea Jesús en aquella palabra lo describen como un técnico el verbo análogo con ese verso tecón significa engendrar dar a luz producir producir tectón como se le diría a Jesús no existe un carpintero como se le diría a Él en consecuencia sería básicamente todo obrero o cualquiera que produce que hace o que crea algo un objeto cualquiera que sea un artesano sea de madera o sea de piedra o sea de metal Homero llamaba tectón aquel gran escritor antiguo al que construía barcos y casas y templos en la antigüedad y en muchos lugares todavía hoy se puede encontrar en los pueblecitos y aldeas algún artesano de esos antiguos que son capaces de construir cualquier cosa desde un gallinero hasta una casa la clase de hombre que puede levantar una pared agregar un techo reparar una puerta es el artesano el hombre de mil oficios que con herramienta o sin ninguna él puede echar mano al trabajo y ese era Jesús de Nazaret y ese artesano que nos enseña y ese hijo del carpintero que nos predica el mejor carpintero del mundo las mejores puertas los mejores arados los mejores yugos estoy seguro que los hizo Jesús nadie hay como Jesús nadie segundo decían ¿qué se cree este? ¿quién es este? ¿no es el que nosotros conocimos en la carpintería de su padre? luego decían ¿y no es este el hijo de María? nosotros no conocemos a sus hermanos María tuvo a Jesús de una manera virginal de una manera milagrosa la Biblia dice le dijo el ángel lo que en ti va a ser engendrado del Espíritu Santo es el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra por lo tanto el ser que de ti nacerá será llamado hijo del Altísimo Jesús nació milagrosamente pero después de que José y María tuvieron relaciones íntimas después de que nació Jesús él tuvo muchos hermanos y ellos lo mencionan aquí ellos dicen ¿de dónde tiene estas tantas cosas? ¿no es el hijo de María hermano de Jacobo hermano de José hermano de Judas hermano de Simón? ¿no es este el hijo de María? ¿no dicen de José nada? uno de esos enigmas en la vida de Jesús cuando Jesús murió tenía 33 años más o menos o 33 y medio pero no abandonó Nazaret hasta que tuvo 30 años eso lo encuentra en Lucas 3 23 Tomás Campbell un renombrado escritor y poeta tenía un hijo llamado Tom y este señor sin el más mínimo sentido poético de repente al padre le llevaron un libro que había escrito su hijo y cuando apareció este primer libro y lo tuvo en sus manos impreso lo tomó y se quedó mirándolo fijamente no miraba el contenido pero estaba viendo la portada el libro lentamente miraba la encuadernación y no el contenido y dijo asombrado ¿quién hubiera pensado? ¿quién hubiera creído que nuestro Tom pudiera ser un libro como este? a veces la familiaridad que debiera de engendrar creciente respeto y admiración y cariño da lugar precisamente a todo lo contrario porque a veces estamos tan demasiado cerca de las personas que eso a veces nos impide ver su grandeza ¿cómo puede ser que alguien se escandalice de una persona tan humana como Jesús? esto quiere decir que los escándalos que normalmente se arman en el mundo entero no siempre el que los arma tiene razón no siempre el que produce los escándalos está en lo cierto sin embargo algunos provocan escándalos haciéndolo otro malo y otros mintiendo y dice la biblia y la gente se escandalizaba de él nosotros tenemos ya la historia de Jesús aquella gente no la tenía la gente no sabía que ese carpintero era el hijo de Dios y por ello lo juzgaron equivocadamente dice el versículo cuatro cinco y seis más Jesús les decía no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa mi hermano si Jesús el todopoderoso ¿por qué? no pudo hacer milagros ahí se ha preguntado usted ¿por qué muchos pedidos de oración suyos o míos no son contestados? ¿por qué se cierra el cielo? ¿por qué hay un metal de acero cuando lloro y rebotan mis ruegos y mis más preocupantes peticiones? es que decimos creer en la Biblia y eso no es cierto porque no creemos con todo el corazón no creemos que así funciona yo confronto mi vida muy seguido porque Dios no miente y si Dios no me contesta algo no está bien estoy llorando poco estoy llorando mal no estoy llorando correctamente o no estoy honrando a Dios para que venga la bendición que yo necesito nosotros siempre manejamos nuestra vida de acuerdo a nuestro plan y no siempre al plan de Dios para que Dios obre milagros y conteste tus oraciones y bendiga tu vida tienes que entender el respeto y la honra que no son necesariamente la misma cosa podemos respetar a alguien pero podemos no honrarlo o podemos honrarlo y podemos no respetarlo yo puedo decir a alguien que lo respeto que respeto lo que dice podemos también decirle a los amigos pero eso no significa que los estamos honrando usted puede respetar a su vecina pero a su mujer le debe la honra usted puede respetar a su vecino pero a su marido le debe la honra puedo yo decirle a alguien que lo respeto que respeto lo que dice y no estar necesariamente honrándolo en la honra hay un vínculo especial y estrecho entre los individuos entre las personas no hay peor cosa que un insolente esté pidiendo que lo atiendan que un rebelde que un desobediente que un maldiciente esté pidiéndole a usted o a Dios que lo atienda la Biblia es seria la Biblia es importante y en el Salmo 138 6 dice porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos quieres que Dios te escuche quieres que Dios te oiga quieres que Dios te conteste quieres que Dios te bendiga tienes que entender el poder de la honra no hay peor cosa que deshonrar a Dios no atendiendo sus mandamientos y su palabra primera de Samuel 2.30 dice Dios yo honro a los que me honran como honras a Dios cada vez que vienes a la iglesia le das la importancia de vida sabes que vienes a la iglesia que te vas a encontrar con Dios y vienes a la hora que te da la gana a la hora que quieres no vayan a pensar que me desconvertí soy el mismo a la hora que quieres venir aunque comencemos a las 10 si está justificada tu demora no hay inconveniente pero ¿por qué vienes a una cita tan importante con Dios a alabarlo a adorarlo a bendecirlo a pedirle lo que necesita y a oír su divina palabra y vienes a la hora que te da la gana si tienes una cita para el trabajo y te han pedido tu currículum tienes que llegar a tiempo y tienes que entregarlo y lo van a revisar y te van a atender pero va a decir el empleador oye pues es tu primer cita para revisar tu currículum y toda esa historia y está llegando 15 minutos tarde yo necesito gente más responsable y le van a decir que le vaya bonito mi hermano Dios dice yo honro a los que me honran a los altivos yo los miro de lejos usted quiere ser agradable a Dios honrelo amelo sírvalo a Jesús no lo miraron como el hijo de Dios sino como el hijo de un carpintero porque ellos no creían que podía ser milagros solo hacer sillas y mesas y yugos y bancas y no hay milagros donde no hay honra no hay milagros donde no hay honra y dice la Biblia por eso Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro aunque sanó alguno poniendo sus manos sobre ellos mi hermano Jesús llegó disfrazado de carpintero quizás a lo mejor en tu caso se ha disfrazado de tu jefe o de tu vecino o de tu compañero de trabajo y no le estás honrando puedes necesitar una oración pero no puedes esperar que el que hace planos que el que maneja la máquina de torno que el que está cortando la madera pueda hacer una oración por ti pero si Dios está en su corazón porque ama a Dios y a lo mejor lo ama más que tú Dios puede hacer un milagro en respuesta a su oración primera de Samuel la lectura que nosotros leímos es una historia singular acerca de lo que Dios es capaz de hacer con aquel que le honra es la historia de de este hombre llamado el cana que tenía dos mujeres una tenía muchos hijos estaba engreída creída vanidosa soberbia muy altiva la otra no le había concedido el señor tener hijos aunque amaba igual a su marido y su marido la tenía en anteestima porque sufría causa de aquel de aquella situación de no tener familia y ser estéril la biblia dice que no debamos a nadie nada cuando usted lee romanos capítulo 13 verso 7 dice pagad a todos lo que debéis pagales a quien le debes pagales espérame tantito me dolió el codo pagales hay gente que después de que usted lo ayudó ya no lo vuelve a ver por no pagarle o a usted no lo vuelve a ver por no pagarle no paguele dice romanos 13 7 pagad a todo lo que debáis y luego dice al que tributo dale tributo al que impuesto dale impuesto al que respeto dale respeto y al que honra por favor dale honra yo saludé al hermano Chávez que ahorita salió yo creo no lo veo lo saludé al entrar le digo hermano me da gusto saludarlo venga se pásale tranquilito a la casa del señor le digo hermano a su familia está bien cuántos hijos le quedan vivos le queda una docena de hijos vivos y hace años le hicieron una fiesta de cumpleaños honrando a su padre que desde hace rato tiene 95 años honrando a su padre y llenaron la familia todo un restaurante todo un restaurante dice que son 12 hijos y de la descendencia como 100 dice y anoche anoche le celebraron cumpleaños dijo y falta el aniversario hermano y se llenó el restaurante ninfas con los del hermano Chávez sus padres sus hijos honrando al padre que bendición el gran mandamiento con promesa es honra honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da honra a tu padre y honra a tu madre para que Dios te dé muchos años mucha vida largura de días y años de vida y paz te aumentarán pero honra a tu padre y a tu madre usted tiene alguien al que debe honrar está en deuda sea economía o sea lo que sea usted está en deuda la vida en medio de todas las rutinas tarde o temprano te va a cobrar si no pagas la honra a quien debes honrar aún en la casa del Señor te puedes encontrar con alguien que te irrita penina molestaba a Ana cada rato la molestaba la hería la maldecía mil cosas siempre y ella estaba apachurrada cohibida inhibida y a lo mejor hasta enferma constantemente la irritaba y a veces aún en la casa del Señor alguien nos irrita quiero que sepa que la casa de Dios el santuario de Dios no es una cápsula que nos aísla de la gente que nos irrita aunque nos irrite usted sea firme y sea fiel como marido como esposa como hijo esta mujer esta mujer fue fiel a Ana fiel a su marido atendió a penina aunque era cruel y abusadora y engreída la Biblia no dice que la insultara y la maltratara en lo absoluto pero déjeme decirle tres cosas de carrera o cuatro que es el final de lo que debo de decir pero no sé si voy a terminar en cinco minutos la honra tiene muchos niveles la honra tiene muchos niveles número uno la honra que te debes a ti mismo si yo no sé honrarme a mí mismo no puedo honrar en la vida a nadie más la Biblia dice categóricamente eso la Biblia dice ama a tu prójimo como como no lo saben como te amas ama a tu prójimo como te amas Dios está interesado que entendamos la medida con la que nosotros medimos a nuestro prójimo es la medida que nosotros debemos de tener yo quiero que me aprecien que me abracen que me saluden que se sientan bien conmigo y yo con ellos pero yo no soy así hay gente que tiene tanta falsa humidad y se toma tan en demasiado en serio que parece un ataque cardíaco no hay mejor sentido del humor que cuando nosotros aprendemos a reírnos hasta de nosotros mismos la honra tiene niveles y el primer nivel es que tanto te honras a ti que tanto te quieres a ti que tanto te amas a ti si te amas mucho ama a tu prójimo ama a tu prójimo como a ti mismo hermano al prójimo como a ti mismo hermano al prójimo como a ti mismo esa es la medida de Dios para nosotros la Biblia nos dice que Ana respetó al sacerdote Elí ella no aunque él la mal interpretó ella lo respetó Ana estaba orando a Dios y viene con el sacerdote y aunque se supone que él tenía discernimiento mientras ella estaba orando le dice ¿por qué vienes borracha? ¿por qué oras ebria? ¿por qué no digieres allá afuera del santuario tu vino? y ella respetuosamente le dice no estoy ebria Señor no estoy borracha Señor es por la multitud de mis congojas que oro al Señor ella supo honrar al sacerdote supo honrarlo no lo no lo trató mal no lo trató injustamente sencillamente dijo Señor tengo mucha angustia mucha congoja mucha ansiedad pero no estoy borracha Ana tuvo suficientes razones para pelear con Penina que la irritaba constantemente y de faltarle al respeto al sacerdote que la había juzgado mal Ana dejó de estar triste cuando recibió una palabra de bendición del sacerdote ¿sabes por qué? no se cumplen muchas de las palabras de bendición de tu pastor porque no lo honras porque no crees en él porque no le das la honra de vida porque muchas cosas no cumple Dios con los creyentes porque no honras al pastor ella honró el diseñor no estoy borracha que ocurrencia pues no eres sacerdote no está el Espíritu de Dios contigo no está la gracia contigo que no te das cuenta que no estoy borracha no hubo reclamo ni hubo refunfuño ni hubo enojo ni hubo nada de eso ella sencillamente dijo es por las muchas angustias que tengo que he orado así la Biblia dice que después de que el sacerdote habló con ella dice la Biblia que ella no lloró más que ella honró al sacerdote mi hermano Dios está interesado en que entendamos los niveles de la honra honrate a ti mismo con la medida con que mides serás medido con la medida con que te amas serás amado y Dios quiere eso tienes que honrar a los siervos de Dios para que Dios desborde sus bendiciones sobre ti honrarlo amarlo obedecerlo si tú lees Hebreos capítulo 3 el último versículo dice tres cosas para los pastores y pocas veces hablo de esto tampoco quiero que usted me ande abrazando después de esta escuela o de este sermón ay hermano venga porque yo le falta le voy a dar 20 abrazos por si no lo vuelvo a ver en un mes no mejor venga y no me dé abrazos mejor venga todos los domingos mi hermano dice el capítulo 13 de Hebreos acordaos de vuestros pastores en el verso 7 en el verso 17 obedeced a vuestros pastores y en el verso 24 saludad a vuestros pastores acuérdate de ellos obedécelos a ellos y saludalos a ellos Ana es recompensada y Dios le da increíblemente seis hijos seis hijos aparte de Samuel Dios le da seis hijos increíblemente ella supo honrar su casa supo honrarse a sí mismo supo honrar su casa supo honrar supo honrar al pastor que tan cerca estaba de Lee no sabemos pero supo honrarlo sin hablar mal de él sencillamente lo honró cuando él le dijo una declaración muy importante versículo número número 17 dice Eli respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has pedido y dice la Biblia que ella dijo hay gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste honró su casa honró a su pastor cuando su marido le dijo no te valgo yo más que diez hijos ven te come ella no le gritó ni le dijo qué ocurrencia tú estás muy sano a ti no te dice nada de esta mujer a mí todos los días me maltrata me insulta me regaña me humilla me dice mil y veinte mil cosas y a ti nada tú estás feliz de la vida no la Biblia nada más dice que ella fue y comió y después se fue al templo a llorar por su preocupación y por su angustia honró a Dios porque le creyó con todo su corazón qué pasa cuando estamos en problemas cuando la muerte nos persigue muy de cerca buscamos a Dios y le prometemos muchas cosas pero y después que tantas cumplimos Señor si me libra si me guarda si me protege si me haces el trabajo si hago esto si hago lo otro y te da Dios el trabajo y te olvidas del que te dio el trabajo comen mejor vives mejor tienes carros mejores pero a Dios donde lo has dejado y tarde o temprano la vida nos cobra cuando no sabemos honrar y dar la honra de vida a quien merece la honra Ana era estéril y ella le pidió solo un hijo dame un hijo Señor líbrame de esta maldición dame un hijo y Dios le dio a Samuel y después le dio dos hijas más y después le dio tres hijos más no se los pidió pero supo honrar a Dios y Dios le dio bendiciones más allá de lo que ella pudiera imaginarse cuando eres una persona que sabe honrar que sabe pagar los votos tu vida entra en una dimensión distinta y comienza a ser llena de la bendición y de la gloria de Dios te llegan bendiciones que no esperaba se abren puertas que estaban cerradas te pagan deudas que estaban pendientes Dios hace tantas cosas porque la bendición de Dios cuando tú lo honras es horizontal viene del cielo la gracia pero entre los que te rodean Dios va a derramar bendiciones increíbles Dios quiere bendecir nuestra vida pero que entendamos el poder de la honra honra a tu marido honra a tu esposa honra a tus hijos honra a tu pastor honra a tu mayordomo honra a tu jefe honralo para que la gracia y la gloria de Dios venga sobre tu vida amado honra a tu casa amado honra a tu marido hermano honren a sus pastores y todos honremos a Dios póngase de pie Dios nunca falla y nunca se equivoca capítulo 2 de 1 de Samuel Elí era un profeta era el profeta que dirigía la vida de Samuel pero falló en la honra falló en honrar a Dios en honrar su llamado en honrar su vocación en honrar su trabajo y sabe que un día sentado en el porche del tabernáculo vinieron a decirle tus dos hijos murieron en la batalla el arca del pacto se la llevaron los filisteos y dice que él sentado ahí cayó hacia atrás y se desnugó y ahí murió antes de eso le había dicho Dios yo honro a los que me honran y a los que me tienen en poco los menos precio y tú no me has honrado has honrado a tus hijos más que a mí elijo lo que quiera aunque esté mal la hija lo que quiera aunque esté mal a veces somos tan complacientes que olvidamos que Dios debe ser primero es que son mis entrañas es que es mi hijo es mi genealogía es mi descendencia no importa Dios quiere ser primero en todos nosotros y cuando él es primero la bendición será sobre nosotros él le dijo Dios le dijo a Elí has honrado más a tus hijos que a mí tus hijos van a morir y tú también yo quiero que usted sea bendecido pero aprenda el poder de la honra la honra tiene un poder